Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día, salmón curado. Vamos a hacer un rico salmón, como Dios manda, curado para hacer los sándwiches. En estos baggers clásicos, en la parte norte de América, que lo hacen, lo parten por la mitad. Queso crema, un pimentito en almíbar y la base de toda la preparación es esto. Vamos a curar el salmón en 24 horas, una receta que aprendí con Nico Garate, en un curso que tomé hace un tiempo en su academia. Si quieren ir a aprender, les dejo el link de la academia. Y chicos, lo que necesitamos para esto, lo tengo acá. Azúcar, sal, en grandes cantidades, y los pastitos y los aliños que nosotros queramos para saborizar nuestro salmón. Manos a la masa, viene tremendo sándwich. Y a gozar y disfrutar, vamos. Acá, mi villano es justo colocando la sal y el azúcar, que lo vamos a mezclar, cosa que esta es la base inicial de nuestra mezcla para curar. Con esto, como son partes iguales, en este caso 300 gramos de sal y 300 gramos de azúcar, tenemos la base con la que vamos a ir curando nuestro salmón. Esto le va a extraer todo el líquido en exceso y va a ayudar a que los sabores penetren mucho más. Eso está. Acá, muchachos, tengo tomillo que me encanta, eneldo, que anda muy bien, pimienta, molida gruesa y limón, porque le vamos a poner cestes de limón. La sal. Ahora, ¿qué necesitamos? Un papel absorbente, toalla nova, depende de cómo se llame en tu país, y filmen este plástico transparente para envolver las cosas y guardar. Yo tengo un rollo casi de uso industrial, permiso. Vamos a envolver un poco nuestro mesón. De esa forma va a ser mucho más fácil después sellar nuestro salmón. Sobre esto vamos a poner papel absorbente. Este nos va a ayudar a agarrar todo el líquido que va a botar el salmón. Así que, por el tamaño, por ahí. Ahora, la idea del curado es envolver completamente la pieza de salmón en una mezcla de sal, azúcar y las especies que nosotros queramos. Así que, vamos a poner una base. De sal y azúcar. Por ahí está. Ahora, yo voy a colocar pimienta gruesa. El tomillo. Acá usar hierbas deshidratadas no es ningún problema. Nuestro eneldo, que este tiene un aroma fenomenal. Y me recuerda mucho a los encurtidos que hacíamos en el sur, en el campo. Que anda muy bien. Y lo último, infalible, el ceste de limón. Acá, solo la parte amarilla. La parte blanca es amarga y no nos va a aportar absolutamente nada. Ahora, nuestro salmón viene con cuidado acá encima. Eso es. Y repetimos en orden inverso. Primero, el ceste de limón. Eneldo. Una capita con cuidado. Si queremos que no nos quede muy pasado. Tomillo. Que se ha vuelto una de las hierbas favoritas de mi cocina. Pimienta. Que esto siempre importa. Y nuestra mezcla en partes iguales. De azúcar y sal. La idea es que esto quede bien cubierto. Por maña personal. Porque yo creo que no me va a dar el espacio. Vamos a colocar un papel acá. Eso. Y vamos hacia allá. Y venimos hacia acá. Los laterales también los cerramos. Con cuidado. Para evitar que salgan líquidos o cualquier cosa en nuestro refrigerador. Vamos a envolver muy bien esto. Sin ningún miedo. Ajá. Perfecto. Esto tal cual. 24 horas más al refrigerador. Y de ahí lo lavamos. Y lo cortamos en slice delgaditos. Para ir gozando y disfrutando nuestro salmón curado. Esto mismo lo puedes hacer previamente a un ahumado lento del salmón. Y va a quedar fenomenal igual. Ya muchachos. Me voy al refi. Muchachos. Hace mucho tiempo en el canal. Uno de los primeros videos. Fue pimientos en almigas. Lo vamos a replicar. Básicamente porque es un tremendo acompañamiento para el queso crema, el salmón. Y le da un toque muy muy rico. Para eso. 100 gramos de azúcar. 100 ml de agua. Y que se haga un almíbar uno a uno. Súper simple. Y mientras tanto, nosotros, con un buen cuchillo, por supuesto, de los muchachos de Cancaue, vamos a empezar a picar nuestro pimiento. Por un tema de colores, de brillo, de belleza, yo elegí un pimiento rojo. Pero lo puedes hacer con cualquier pimentón. No hay ningún problema. El color de tu preferencia o el que más te guste en sabor. Lo que tenemos que cuidar siempre es sacar las venitas interiores, que no nos aportan absolutamente nada. Esto lo vamos a dejar por la basura. O un caldo de verduras. Y con mucho cuidado y un buen cuchillo, vamos a cortar bastones. ¡Con p*** de madre! Un pedazo de dedo, de hecho. Bueno, chicos, vamos a seguir. Los accidentes pasan. Son cosas que suceden. Hay que tener cuidado. Los cuchillos... ¡Buen cuchillo! Me voló un pedazo de dedo, uña y todo. Pero, detalles técnicos. Vamos a seguir trabajando. Me puse, me desinfecté, me hice curaciones y guantes de nitrilo. Para evitar conflictos y problemas. Así que, lo mismo. Con cuidado. Vamos a partir ahí nomás esto. La idea es que sean bastoncitos así. ¿Ya? Así vamos a seguir hasta terminar con todo. Y estamos listos para saltearlos un poquito con aceite de oliva y ponerles el almíbar. Ya, muchachos. Estamos por acá. Yo creo que vamos a hacer maldad, como lo decimos de antaño siempre. Tengo un almíbar listo. Es un almíbar que hice, como les dije, uno a uno. Eso es decir, una parte de azúcar por una parte de agua. Y vamos para adentro con nuestros pimientos cortaditos. Y aquí les vamos a dar una cocción de cuánto será, un par de minutitos, con suerte. Y eso nos va a entregar un pimiento maravillosamente rico para acompañar el salmón. Vamos a limpiar, ordenar y nos preparamos para sacar nuestro salmón, que ya pasaron 24 horas desde que lo armamos. Y está fenomenal. Miren, chicos, cómo vamos. Ya va agarrando ese colorcito. Esto no es mucho más. La idea es que el pimentón siga al dente, caramelizado por fuera, con toda la almida. Y eso nos va a dar un contraste dulce en la receta. Y aparte, un brillo y una belleza del color, hermoso. Y bueno, chicos, buen cuchillo, con cuidado de cortarse. Quedó más envuelto que regalo. Y miren, la gracia por qué lo envolvemos también con papel absorbente, es porque va constantemente deshidratándose. ¿Ven? Ahí estamos. Bueno, de aquí quedó nuestro salmón curado. Si se fijan, mucho más firme que crudo, que también eso es porque fue perdiendo humedad. Y la sal, toda mojada con el azúcar aquí. ¿Ven? Maravilloso. Me voy a lavar. Y vamos lavando para sacar todo el exceso de azúcar y sal. Por ambas caras, ¿ven? Muy bien. Eso es. Lavado. Ahora nos vamos a la tabla y sacamos. Ya, chicos. Un toquecito muy sutil de un aceite de oliva. Nos porcimos bien, nos va a dar más brillo. Vean qué belleza. Nos va a ayudar a proteger también la carne del salmón, de cualquier cosa. Y ahora, con nuestro cuchillo bien afilado, vamos a ir sacando pequeños slices de salmón. ¿Ven? Y los bocados que se disfrutan. Puede ser con mantequilla, con aceite, lo que ustedes prefieran. Yo le puse un chorrito de aceite de oliva. Lo vamos a dorar. Vamos a empezar a tomar esta belleza de plato. Ya, muchachos. Nuestro pan quedó tostado. Miren qué belleza. Un tostadito rapidito, pero es lo que necesitamos. Ahora, esta es la tapa. La base. Aprovechando que está caliente. Me encanta el queso crema. Ahora, vamos a untarles generosamente. Gracias. Listo. Untado nuestro queso. Salmoncito. Vamos a ir poniendo laminitas de nuestro salmón curado. No gana. No temen por las cantidades. La idea es que se sienta todo el sabor. Y nosotros aquí, para rematar, para coronar el plato, vamos a ponerle, porque a mí me gusta mucho el contraste, que forma lo dulce con nuestro salmón, unos pimientos rapiditos en almíbar. Eso es. Y simplemente tapamos. Y tenemos nuestro bagel de salmón curado, que está fenomenal. Vean lo que lindo. Y bueno, chicos, vean qué belleza. Está realmente bonito. Yo voy a partir la mitad. Vean esa locura. Eso es lo que estaba buscando. Ahora, solo me queda disfrutar esta maravilla. Permiso. Amigos, si les gustó el video, lo pasan bien. Aprenden una que otra cosita conmigo. Te invito a suscribirte a YouTube. Es 100% gratis. Me ayudaría un montón. Comenta, comparte, que a tío YouTube le encanta. Nos vemos en Monticello. A disfrutar, a comer y a gozar. Los espero en el Rezaí todos los fines de semana. Jueves, viernes, sábado me encuentran por allá. Yo voy a seguir gozando este platazo y nos vemos la otra semana, donde acá mismo, cocinando, comiendo, viajando, no sé, pero haciendo algo. Chicos, nos vemos.